¡Ah! ¡No! ¡Sí la creíste! ¡Sí la creíste! ¡Mirá! Bueno, pará, tampoco me mires así, te vi venir y te hice una jodita nada más. ¡Sí la creíste! ¡Ah! ¡Qué graciosa que sos! ¡Por Dios! ¡Qué graciosa que sos! ¡Nena, sos una boluda bárbara, loco! ¡Sos una tarada! ¡No podés hacer esa joda! ¡Estás loca! ¡Después de haber naufragado, no podés hacer esa joda! ¡No podés! ¡No podés! ¿Pensaste que me ibas a perder? ¡No entendés que no se jode con eso! ¡No se juega con eso! ¡Te tengo muerto, pirata! ¡Cá! ¡Con mamá! ¡Sos una mina muy idiota! ¡Creo que no hay una mina tan idiota en el mundo! ¿Llorabas por mí? ¿Eh? ¡No me jodas! ¿Estás muerta, te tengo? ¡Vos estás muerta! ¡Vos estás muerta conmigo! ¿No entendés que no parás de seguirme un segundo? ¡Estás todo el tiempo atrás mío! ¿Qué pasa? ¿Estás tan necesitada? ¡Apenas! Decime, ¿qué pasó cuando me viste ahí en la orilla tirada? ¡Ajá! ¡Toda muerta! Tenés ganas de que te haga el favor, ¿no? Acá, ¿querés que te lo haga acá en la arena? ¿Querés? ¿Tenés ganas de eso? Morís por mí, ¿no? Morís por mí. Mirá, pirata, te voy a decir algo. Nunca en la vida estaría con alguien como vos, ¿entendés? ¡Nunca! No te toco ni con un palo. Típico, típico eso. Es típico de mi nieta que está muerta, que dice No, nunca estaría con vos, nunca te tocaría ni con un palo. Eso ya está. ¡Moño! Estás muerta conmigo, nena. ¡Muerta! Nunca estaría con alguien como vos. Nunca en la vida, ¿entendés? ¡Nunca! Bueno. Me voy a buscar un poquito de civilización. Algún hombre tiene que haber acá. Y no sos vos. No te das soluciones. No me sigas. No estés nervioso conmigo, ¿eh? De verdad, hablemos de frente. Yo sé que vos tenés algunos problemitas, ¿no? Sí, bueno. Pero ya los voy a solucionar. Estuve en tu casa el otro día. Ah, ¿sí? Sí. No, ¿no te enteraste? No. ¿Por qué? ¿Cuándo fue? Lo del gordo está solucionado. Lindo regalito me dejaste. Me tuve que ocupar personalmente. Ah. Bueno, gracias. Le agradezco mucho. No, me agradezco. Tu viejo era un gran amigo mío. Lo que sí... Vos tenés algo mío. Yo quiero que me lo devuelvas. Sí, no. Yo la plata se la voy a pagar. No, no. No es un tema de plata, no. Si fuera plata yo no estaría acá ahora, ¿no? Pero no sé, yo... Dígame qué es porque de verdad no tengo idea. No. No tenés idea. Vamos a una cosa, Iván. ¿Por qué no te venís a comer a casa? ¿Eh? Me parece una buena idea. Ahí podemos charlar tranquilos. ¿Eh? ¿Por qué no te traes a tus amigos también? Dale. Hablamos. Pero hablamos tranquilos, abiertamente. Con el alma. Dale. Mete. Me parecís más a tu hija. Yo no te cubro. Más. Iván, ¿quién es el loco este? ¿Qué le robaste? Ya está la madre, papá. No, no te puedo explicar. La verdad, no te puedo explicar absolutamente nada. Lo único que puedo decir es solamente esto. Esta va a ser la última vez. Algún día te voy a retribuir todo lo que te hice. ¡Agua! ¿Dónde está? ¡Agua! Esperá. Hola, Lau. Ah, no. Charlie. Sí. Mmm... Bueno. Voy para allá. No. Sí. No, no. Un favor más, por favor. Vos no escuchaste, ¿no es cierto? Dos partos tenemos. No, no, no. Iván tiene dos partos. Vos hoy sos Iván. ¿Sí? Gracias. Gracias, Panchito. ¿Pero qué haces ahí? Qué pedazo de araña. ¿No? Pero, hombre, ¿qué haces para entrar? Vente, por favor, que nos van a ver. Bueno, que nos veis. No. Alberto, no piense mal, ¿eh? ¿Por qué, señora? Eh... Por nada, por nada. Deje las penas por ahí, ¿vale? Y váyase. ¿Qué? 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 Hacemos la despedida acá o en tu cuarto? Me parece mejor en tu cuarto. Escucha, mago. Es peligroso. ¿Peligroso? La liberación de América. ¿Era peligroso esa Martín Marrubón o no? Yo lo que quiero es oír el ruido de tus rotas cadenas nada más. Oye. Más bien romperla, romperla. Tú no tiras a enamorar de mí, ¿no? Mira que lo mío es solo una aventura. Sí. Una sola. Lo mío también. Digamos que quiero reconquistar a la madre patria, pero sin hijos y me voy. ¡Bésame! ¡Bésame mucho! ¡Como si fuera esta noche! ¡Oh! ¡Maridín! ¿Qué? ¿Qué te mato? ¿Qué te mato? ¿Qué te mato? ¡Bésame mucho! Siempre me gustó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bésame! ¡Bésame mucho! O la cantas así y te callas la boca. ¿De acuerdo? ¡Te vas a ensayar! ¡A ensayar! ¡Vete! ¿Mago? ¿Pero cómo lo hace? Después te explico y te muestro todos los trucos. Cuando estemos los dos desnuditos, en tu habitación, me mando muchos besitos. ¡Bésame mucho! ¡En tu habitación! ¡Vete! ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Viniste al pie? No, no vine al pie. Quise ir para allá, pero no puede pasar. Estamos solos en una isla desierta Perdidos ¿Se te cumplió el deseo? Sí, ¿sabés qué? Si se me cumplió el deseo Estar en una isla sola Con un tipo Tendría que haber sido un poquito más específica en el deseo Porque la verdad te puede pasar lo que me pasó a mí En donde es encontrarme con una cosa como vos ¿Sabés que estás muerta conmigo? ¿Se te nota ya? Sí, no sabés cuánto me gusta ¿Se te nota? Me conmoviste un poquito, ¿eh? Cuando llorabas por mí, sufrías y me decías ¡Alegra! ¡Alegra! ¡No, no, por favor! Me llegó acá, ¿eh? Escuchame, pendeja Ya te dije No me jodas ¿Tengo la culpa de que me desees tanto? Mirá No nos queda otra que estar juntos O viste a alguien más por acá Ninguna mina que te pueda hacer el favor Así que te las vas a tener que arreglar solito Porque yo como no me quedo Salí Salí Mirá, te lo voy a volver a decir Otra vez a ver si te entran a esa cabecita Estamos solos en una isla desierta Perdidos No nos queda otra que estar juntos No tenemos comida No tenemos nada No sabemos cuándo carajo nos van a rescatar Y vos te pones a joder ¿Pensaste en eso? Sí Sí, pensé Soy mujer, ¿entendés? No me hago buen un vaso de agua Pensamos ¿Ok? Somos prácticas Easy, fácil Ah, sí, sí Fácil A ver, ¿y por ejemplo qué vas a hacer? Arreglarme la sola Eso es lo que voy a hacer Pero hay animales salvajes ahí adentro No les tengo miedo Qué buen culo tenés, te dije No les tengo miedo ¡Bwait man ya! ¡Boi, loro, loro! Y'yas momento ¡No tenemos miedo! ¡Boi, loro, loro, loro! ¡Epa! No está nada mal, ¿eh? Así que era solo el alquilar. Contestador. Benicio, ¿dónde carajo estás que no tenés el teléfono, viejo? Si tenés algún dato, llamá, por favor. Nosotros estamos acá en el barrio chino y por ahora vamos muertos. Chao. Me voy a lavar las manos, vayan pidiendo algo. Cruz, no mires. Pero te dije que no mires, está ahí. ¿Vos mirá? Bueno, mirá. Por ella me hago Buda mañana. Pero por favor no me nombres al Buda en vano, que es un prejuicio. ¿Qué perjurio? Es animal y no me toques las manos. No me las toques. Vamos. Hola. Es un símbolo así, para el maestro, ¿no? Un símbolo de paz y amistad. Y de amor, mucho amor. De amor entre culturas, para que se entiendan. Por eso necesitamos ver al maestro para entender los números. La Suprema Sabiduría se obtiene en el nido del amor. Con almuerzo. Gracias en el amor. Sí, ya lo dijo. Vamos. Chao. Linda. La Suprema Sabiduría. ¿Cómo se entiende? Puede tener menos memoria, me parece, ¿no? No.